En el béisbol de grandes ligas, los peloteros siempre nos regalan buenos espectáculos en cada juego de pelota. También momentos muy graciosos, pero no siempre es así, ya que han habido casos que los béisbolistas tengan problemas y momentos antideportivos contra otros peloteros y casos en que los umpires se equivoquen en alguna jugada y los peloteros explotan en furia. Y a veces, en casos muy extremos, agreden a los umpires, llegando al extremo de querer matar relativamente al umpire por el enojo. Es por eso que te traigo a continuación 5 béisbolistas que querían matar al umpire. ¡Dominamos! Joy Botto Uno de los jugadores que más altercados ha tenido contra los umpires es Joy Botto. Y así pasó en el 2015, cuando el umpire había cantado una bola mala y después Botto se ponchó con una potente recta y de inmediato se molestó y lanzó el bate y batió el casco de mala manera. Y allí el umpire lo botó de inmediato, pero Botto no se había dado cuenta que lo habían botado. Y apenas se dio cuenta, explotó en furia y lo buscó de una vez y lo encaró y lo empujó. Y tuvo que ser calmado por su manager y otro umpire, pero estaba muy alterado. Yadier Molina Yadier Molina pegó un roletazo que el campo corto de manera extraordinaria tomó y lanzó a la primera base para concretar el out. La jugada estaba cerrada, pero el umpire cantó out, por lo que Molina furioso lanzó el casco al suelo y de inmediato fue botado. Pero esto hizo que Molina explotara en furia y buscara como loco a el umpire. Y Molina tuvo que ser retenido por un compañero y además otro umpire. Pero no podían y Molina aún alterado, seguía buscándolo y buscándolo, pero finalmente pudo ser calmado, pero entre varios. Manny Machado Machado es uno de los peloteros más polémicos de las grandes ligas. Estaba batiendo en contra de Germán Márquez, quien lo ponchó con un lanzamiento que quedó levemente afuera y Machado se molestó tras ser ponchado. Incómodo, le dijo algunas palabras al umpire y de inmediato fue expulsado por el umpire, cosa que los fanáticos celebraron. Tras lo cual encaró a Will y azotó su casco contra la grama, mostrándose muy furioso. Después fueron separados y Machado terminó lanzando el bat de manera grosera y terminaron suspendiéndolo por un juego. Y la asociación de umpires explotó debido al bajo castigo que le impusieron a Machado. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Tienen razón los umpires? Hazlo saber en los comentarios. David Ortiz David Ortiz protagonizó un momento que quedó marcado para la historia. En un juego contra los orioles de Baltimore, Jairo Asens sobrevino con dos lanzamientos en zona mala que el umpire cantó de manera descarada Strike. Y Ortiz se mostró muy descontento y sonrió a ver lo que había cantado. Allí, Ortiz terminó ponchándose y de inmediato le pasó palabras y le reclamó a el umpire, quien también le respondió y terminó expulsando a Ortiz. Ortiz, cuando iba llegando al dugout, Dustin Pedroia comenzó a regañarlo para calmarlo, pero Ortiz explotó y destrozó el teléfono a batazos. De verdad, se le vio bastante furioso y fue a buscar al umpire y descargó su ira con el teléfono. Después, Ortiz trató de volver al terreno de juego, se quitó los protectores del codo y los lanzó en dirección a el umpire. Jorbit Torrealba Un momento muy decepcionante se vivió en la Liga Venezolana del Béisbol Profesional, en un juego entre los Caribes de Anzuategui contra los Leones del Caracas. Pero allá en el 2011, el umpire había cantado varios strikes que no estaban en la zona. Entre ese día y el siguiente lanzamiento, Jorbit se ponchó y de inmediato le alzó las manos, echándole la culpa a el umpire, por lo que el umpire lo votó inmediatamente. Aquí, Jorbit explotó en furia y comenzó a gritarle y alzarle la mano. Y cuando menos se lo esperaban todos, Jorbit le dio un manazo en toda la cara a el umpire que lo desestabilizó y allí explotaron los abucheos. Sin duda, uno de los momentos más decepcionantes en todo el béisbol. Al final, Jorbit fue suspendido por 66 juegos. Obviamente, estos no han sido los únicos casos en que los peloteros explotan en furia contra los umpires. Y hay muchos más casos que estos. Y esto fue DangerAlbertoSports. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y comentar si quieres una segunda parte sobre este video. Te envío un saludo y un fuerte abrazo a Kenyuri García, Esparta356, DalfreyGamerMoronta y MinervaGuerrero. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.